Muchas gracias Muchas gracias Si quieren seguirnos por los redes sociales Danos un follow en equipo único Las Lupitas, los Lupe, amén, claro que sí Es una bendición llevar ese nombre con tanta gratitud Con tantos milagros a través de los años Y el hecho que todos ustedes estén aquí con nosotros El día de hoy presente para Dan Este gran honor a nuestra Virgen de Guadalupe Es magnífico Así que un aplauso para todos ustedes por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias A nombre de la Ciudad de Los Ángeles De la Placita Olvera, de la Iglesia Y quiero que tomen el tiempo de también De ir a todos los puestos a saludar a los patrocinadores A las personas que están aquí con sus puestos Comida, etcétera Y también a nuestros amigos de Don Roberto Jewelers Para todos que se inscribieron para ganar un certificado Aquí está su nombre en esta tómbola A ver, entonces vamos a sacar tres nombres ¿Qué se van a ganar exactamente? Es un certificado de mil dólares para la tienda de Don Roberto Cállate, mil dólares ¿Un certificado? Tres certificados, tres mil dólares Óyeme, quién se inscribió para ganarse un certificado De Don Roberto Jewelers A ver, a ver si salen ganando Si acaso, escuchen su nombre No tienen que venir acá arriba Ellos se van a comunicar con ustedes Con la información que dieron A ver, vamos a ver ¿Quién es el primer ganador? Óyeme, mil dólares Una medallita de la Virgen, ¿verdad? No, a ver Mira nada más No me la vas a creer Guadalupe Rodríguez A ver, ¿está por aquí Guadalupe Rodríguez? Bueno La persona es del área de Los Ángeles Y se llama Ana Álvarez Anita, felicidades Mil dólares se van a comunicar contigo también Así que muchas felicidades Y muchas gracias a Don Roberto Jewelers Por estar aquí con nosotros Óyeme, qué tremendo regalo Un aplauso para Don Roberto Jewelers Eso Y parece que ya estamos listos Para continuar esta noche Con aquí Las festividades musicales Adelante esta noche En punto de la medianoche Pues sin falta Tenemos que cantar las mañanitas A nuestra Virgen Así que tendremos A una persona muy querida Que a través de los años Ha crecido Con un padre magnífico Quien es Marco Antonio Solís Estoy hablando de Beatriz Solís De Betty Solís Estará con nosotros esta noche también Así que vamos a continuar esta noche Un aplauso por favor ¿Ya están listos los muchachos de la banda? ¿Están listos? Yes All right Vamos con ellos Se llaman Los Infieles Un aplauso por favor Gracias por ver el video ¿Están asking for the other mics? Están asking for their mics, I don't know. Here's one. 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 Las flores de mayo Ya lo veo Me ha aguantado a lo macho Y mi amar En algún dolor me lo callo Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Sin mentiras No soporto ya más Tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Verte palabra de honor que sí Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor Eres hermosa Eres A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Que quitan emociones Aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti Cada rato pienso en tu cariño Y como niño Te busco a ti Cada rato miro tu retrato No cabe duda No cabe duda Tú estás en tu cariño Gracias por los zapatos Seguimos con las canciones Salve Esto Es orgullo Mujer Que tiene Mujer Mujer Você tem que ter Mujer Y ser Me gozo Como tú Y cuatro meses Me voy a estar Con Mi amor Mi calidad Persona Mujer Que tiene Que tiene Bonita Que anda me pretendiendo La seguí Por ocho meses Y apenas Me está Queriendo Chapada De mi amor Así Mi Vida Yo Te lo juro Que te amo Tanto Chapada Chapada De mi amor Chapada De mi amor No me hagas Sufrir Ya tanto Tú dices Que yo Tres Quiero Y por ti Y por ti Ando Ven Ando Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te extraño Y así Mi vida Y yo Te lo juro Que te amo Tanto Quiero Quiero a dos Mujeres Bonitas Y de la dos No sé Cual querer Más De la dos Quiero Las quiero Muchos Quiero a dos Mujeres Bonitas Y de la dos No sé Cual querer Más Pues las dos Son muy Bonitas 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 Mi nombre es Marcela Luévanos Bienvenidos a esta gran noche De celebración Un placer estar con ustedes Aquí en la placita Olvera Ya veo que se está Congregando un poquito Más y más la gente Es que a ustedes Les gusta salir de noche ¿Verdad? ¿Verdad que sí? A ver las lupitas ¿En dónde están? Los lupes A ver ¿Y cuántos Que se arma de tal manera? Hay celebración cada año Pero este año Es algo especial Porque aquí la ciudad La iglesia ha preparado Este escenario Para todos ustedes Para traerles Este ambiente musical No tan solo Aquí en escenario Pero con todas las personas Que vienen a participar Así que esperemos Que cada año Esto crezca aún más Como cuando Están celebrando En sus pueblos Por ejemplo Así queremos crear Ese sentimiento único Así que ¡Que viva México! No se escucha A ver ¡Que viva México! Eso Ok Estamos listos Para arrancar Con ustedes Esta noche Los de la Cima Un aplauso Buenas noches Ahorita comenzamos A alegrar la noche Seguro por los de la cima Saludos a ver A ver Están acomodando El micrófono Micrófono A ver A ver A ver A ver A acomodalo Arriba Culiacán Mocorito Mocorito Jalisco Michoacán También Todo México La chingada Se oye Se oye A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mocorito 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 Te cubres con ramitas y hojas verdes. Fue que en el mundo no tenías padre. Y soy huerfanito y esta suerte me tocó. Moritor, el loco, ni vos. Para todos los mares presentes, hoy en día que estamos celebrando, ya es la Virgencita Guadalupe. ¿Esto qué dice por nombre? Tengo, tengo madre, gracias a Dios. Dice, que me falta, si tengo a mi madre. Que me falta, si tengo yo ese empate. Soy feliz, soy feliz a tu lado. Tengo, tengo madre, que llora por mí. Si me encuentro. Si me encuentro en la calle. Me llame, si me encuentro en prisión. Me caí de la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura. Por poquito en que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Tengo, como todo el cuerpo de beso y abrazada por mí, yo lloró. Me preguntaba en gran temperatura. Que en mi cara me supo engañar. Rimo, a llorar. Y la que sigue. Me voy a engañar. Continuamos, su grupo los de la cima. Para complacerles, para alegrarles la noche. Porque sé que unos andan tomando. Otros para que se acuerden. Porque pasa la música, para tocar el corazón. Buenas noches. ¡Vamos! Vamos a complacer las dos canciones Al final, la del Rey Y la de Fabio Navido Para que le zapateen Pero más hora y le bailan Si no le bailan Cortamos la rola Saludos aquí al señor El maestro de la Sonora Santanera Lo reconocí de lejos Aquí en mi corazón Tu mandas Y tu opones las condiciones Esta voz hoy de tus amores Mi vida entera de la voz Tu tienes muchas cosas buenas Que en mi destaca las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el rollo de tu amor Tu tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Pues tu serás la mera dueña La dueña de mi corazón Pa' siempre, hija ¡Eh! ¡Ánimo, compadre Beto! ¡A los de la tuba! ¡Coco Mario, que le sopla, a ver! ¡Más recio! ¡Eso! ¡Al Beto! ¡Qué trae el Beto! ¡Qué trae el Beto! ¡Crita el Beto! ¡A los compadres de la charcheta! ¡Los de la media banda, les digo! ¡Mario, Mariantones! Tú tienes muchas cosas buenas Que mides a tantas pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor ¡Los de la charcheta! ¡Los de la charcheta! ¡Los de la tuba! ¡Al compadre Mario Slick! ¡Ahí lo hay! ¡A mí, a mí, a su servidor! ¡Lalo Cruz Música! ¡Y los compadres de las dunas! ¡El equipo de dunas! ¡El equipo de la lobos también! ¡Saludos! ¡A los del audio! ¡Continuamos! ¡Su grupo! ¡Los de la cima! ¡Un segundito! ¡Lalo Cruz! ¡A sus órdenes! ¡Ahí pueden ver también el Facebook! ¡Los de la cima! ¡En YouTube también! ¡Lalo Cruz Música! ¡O si no, Lalo Cruz! ¡También el canal de la cima! ¡Y los compadres de Activos! ¡Saludos! ¡Continuamos! ¡Que estoy ya con un hombre! ¡A toda prueba! ¡Po a todas las mujeres engañosas! ¡A todas las mujeres engañosas! ¡Suscríbete! Y sé que aún entiendo de dos pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Para saber en donde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Para acabar con nuestra vela Porque no me das corazón La seguridad, un amor a toda prueba Sabes de que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Sé lo suficientemente de El sinaloense es un papurri zapateado Pero quiero que le baile machín Yo no puedo bailar porque traigo la pata jodida Escusa de todo el que no baila dice El sinaloense El sinaloense es un papurri pasión Como es que no baila dice Por ahí dicen Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo También me dicen el negro Que el negro pero con suerte Porque si me salto un gallo No me le erra por la muerte Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan los de la silla Es que no quede el que licen Después el niño perdido Y por olas Y busca la que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometidos Cuando resulte la ola Ay, ay, ay La tartamoba le dice Ay mamá por Dios Ya se reventó el columpio Donde ya se columpia Ya se le acabaron los gustos A la joven que llamaba Bienvenido al padronavio Donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestido Arreglando Vamos a echar por correr El pedacito al compa Le vamos a mezclar las dos A ver A la charcheta Soprele Ah, quedó Petición Cortita Porque venimos corto de tiempo Pa' que toquen más compañeros Ay, ay, ay Una buena peda No tomo Pero De vez en cuando se va Le digo A ver Cántela conmigo Quisiera morirme De una buena peda Esto de amarte A la vez de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por una moneda Y si hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar Un beso Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un tonto La sigo queriendo La sigo queriendo Porque como un tonto La sigo queriendo A ver ¿Quién sigue queriendo Y le suele? La sigo queriendo Continuamos Continuamos Por los de la cima Pensamos que era la última Pero dos más Para el señor Para el maestro aquí La vamos a complacer Con la del rey Yo sé bien Que estoy afuera Estas sí se las voy a buscar Porque Esas son las de millón Y continuamos con usted Un segundito Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste También pedí con arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Y hasta tarde Con dinero Y sin dinero Continuamos con el grupo La Piedra A todas horas de día chiquita Para todas las mujeres Te sigo pensando A todas horas del día No encuentro ningún abrigo Ningún consuelo Ni quien te apiade de mí Ni quien te apiade de mí Y toda ni grana que es Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores Que yo soy quien antes fui Para ti, chiquita Ánimo, compadre Saludos a la gente, amiento Me estás acariciando Despacito Eso es, rojito Dijito, tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores Que yo soy quien antes fui Continuamos con esto que lleva ¿Qué copa tiene? El Huizaje No sé cómo te parezca Pero no me voy a sentir Que te duele Saludos a los de Duna Records Surú con los de La Cima Ahí se los encargo Ahí les pasamos todas las informaciones después Dice Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando con su botella De mi Si quieren saber quién soy Pregúntenselo Si quieren saber quién soy Pregúntenselo Y uno con los de La Cima Descargamos las redes Vendo Gambo Verde Y se acaban cantando Versos del muchacho alegre Muchas gracias Ahí estamos Muchas gracias Y pásenlo muy bonito Ahora en esta fecha Un aplauso Que se escuche Para los de La Cima Fuerte Gracias Los lupes Guadalupes A ver Por estar aquí Con nosotros Y esto es algo especial Para las personas Que van llegando Que van presenciando Algo diferente Este es el primer año Que se realiza Este evento De tal magnitud Y es algo impresionante Porque es para todos ustedes Para que así Todos juntos Celebremos A ver Qué tanto conocen La historia De nuestra Virgen María ¿Saben ustedes Cuál fue la fecha De la primera aparición De la Virgen? ¿Saben qué fecha fue? Fue el 9 de diciembre En tu cumpleaños ¿Cumples años El 9 de diciembre? No Fue el 9 de diciembre A Juan Diego Y por esa razón También pues Este también tiene Su día especial Ya convertido en santo Juan Diego Así que fueron en total Cuatro Algunos dicen que cinco Apariciones Así que es algo Muy especial Por esa razón La celebramos Porque a partir De esa fecha Pues ya nacieron Tantos creyentes Tantos ¡Chacito! ¡Claro! 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 Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la final del bautismo cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo y algo se me da emoción Levantaste de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Ya viene amaneciendo y a la luz el día noció Bonitas, bonitas, bonitas Y así suena la clave 520 Y así suena la clave 520 Y así suena la clave 520 De ángel, de ángel, de ángel Y como negar a una de ellas o no Y si a las dos yo las quiero mucho Te quiero a dos de mujeres bonitas, y a dos de no sea cualquier hermana, pues las dos son bonitas, bonitas, bonitas. Habla para toda la gente de Jalisco, esa gente de Michoacán, eso, para toda la gente de México, y arriba de Sinaloa, eso, yo creo que nomás estaba yo solo. ¿Por qué te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber que está bien del amor que te di, ¿a dónde lo has dejado? Cuál es la verdad, yo ya no puedo estar un día más, ya solo. Si en donate me pesa, y tu amor me va a mandar, pues te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Y intentaré esta vez la forma de vivir, vivir siendo cariño. Regresa por favor ya no es tan fr Ocheres. Ustedes es Fur adults en这 worlds. Tres na couples. Te digo que una vez que me hace el pan tato, como la madre o niño. Báila viejo... Regresa por favor, Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por el favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por el favor a calmar el dolor que dejó tu partida Sale pues, continuamos con más canciones por ahí Vamos a echarles algo que dice Un puño de tierra, Chile con Pachuy Viejitas pero bonitas, dice Va ganando hoy por la vida, ya va recorriendo el mundo Si quieren que se lo diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darlele gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en ese mundo, no va a ser el recuerdo que da Ella muere, tendría que yo me muera, lo voy a llevarme nada Continuamos, dice Yo no sabía ser, prefieras mujer, paseala Chuberito, chile viejo fodongo Sablele viejo Y este burlaba, se vi Cuál de amor es que hablaba Tú no sabía ser, pero llegaste a querer Así como yo deseaba Y que te quise mucho, no podrás negarlo Solo sufrimiento, dices a mi vida Besaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Quiero una aventura, lo que tú buscabas Quiero sufrimiento, dices a mi vida Y ese buen expresión lo he de borrar Y yo te di mi vida sin impedirte nada Solo me engañaba y me hiciste llorar Y yo por el confiado le fui a caer Sale pues, continuamos Vamos a aventarnos algo romántico Para la gente enamorada Dice Lo romántico que tenemos por ahí Sus amigos, clave 520 Y con Paul Una mujer de mi corazón Ya se ha dueñado Pues contigo descubrí lo que es amor Me tiene loco Y por verte me muero Tus lindos labios Quiero comerlos a besos Me enamoré Me enamoré Desde que la vi Por primera vez No quiero tenerte para mí Pues me hace bien Cada mañana despierto pensando en ti Como te quiero Porque tú me haces feliz Es que se lo hace Juro quererte Pues como no Si te llevo en mi alma Vives en mi mente Con besos y tiernas caricia Voy a complacerte Todas las noches que iba contigo Yo juro quererte Juro amarte Hasta que me llegue el amor Y te juro voy a amarte Y si tengo otra vida Juro vuelvo a conquistarte Para ti Juro quererte Pues como no Si te llevo en mi alma Vives en mi mente Por besos y tiernas caricia Voy a complacerte Todas las noches que iba contigo Yo juro quererte Juro amarte Hasta que me llegue el amor Y te juro voy a amarte Y si tengo otra vida Juro vuelvo a conquistarte Para tenerte aquí conmigo Y volver a besarte Para los que gustan sacar A bailar al tubero Que ya lo veo medio Muy aburrida aquí arriba ¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida O estás desplendando Recorrando tu sueño Hoy estoy de amigo con la luna La veredad de nuestra fue el sueño Y me siento algo grave Pero también contento Dime que me...